Buzón de voz La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes Hola Melu, ¿cómo estás? Solo llamo para decirte que estamos tan propuestos Que estamos tan mal Su llamada ha sido enviada a un sistema automático de mensajes de voz Peleamos por bobadas si no quieres seguir Ven, dímelo a la cara No estoy para esos cuentos, iré y veniré y nada de nada De relaciones tóxicas me canse Pa' acostumbrarme a alguien me canse Así que ven y dime qué es lo que tú quieres No es tan sencillo, baby, no, no No me digas no, esto no se va a acabar Pues te digo adiós, eso se va a terminar Tú ya no me digas que me amas Tú solo sabes mentir Ya no me digas con cosas raras Algo que no vas a cumplir Ya me cansé de todas tus mentiras Ya me cansé de esa falsa vida De aparentar cosas que no son sentidas No, 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 no Ya no quiero más de ti, no, no Hoy quiero volver a ser feliz Y si eso me cuesta tu amor Pues prefiero estar sin ti No me digas no, esto no se va a acabar Pues te digo adiós, hoy lo voy a terminar Tú ya no me digas que me amas Tú solo sabes mentir Tú solo sabes mentir Ya no me digas con cosas raras Algo que no vas a cumplir Nadie sabe lo que pasó en nuestra relación Y a tus amigas que el malo he sido yo Daba todo lo que fuera por estar los dos Pero no se pudo, este amor es óxico No me eché la culpa de que todo esto murió Mientras me hería no te importó mi dolor Yo quedaba todo por conservar tu amor Pero no se pudo, este amor es óxico No me digas no, esto no se va a acabar Pues te digo adiós, eso se va a terminar Tú ya no me digas que me amas Tú solo sabes mentir Ya no me digas con cosas raras Algo que no vas a cumplir Ya me cansé de todas sus mentiras Ya me cansé de esa falsa vida De aparentar cosas que no son sentidas No, 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 no Ya no quiero más de ti, no, no Hoy quiero volver a ser feliz Y si eso me cuesta tu amor Pues prefiero estar sin ti Oh, 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 oh Melo